hola a todos bienvenidos a mi canal hoy os quería enseñar dónde comprar olla carnosa los que estéis interesados las ollas a los que os gusten tiene un montón de variedades pero aquí en españa la verdad es que se comercializan muy poco aquí llega la olla carnosa publicalis tricolor poco más entonces dónde comprar hay varias páginas que yo he encontrado os voy a enseñar algunas en mil anuncios por ejemplo si vosotros ponéis ollas queje es queje de olla ya os da algunos resultados o sea os metéis en el vendedor que queráis hay algunos que tienen más de un esqueje otros que no simplemente tienen una algunos incluso venden plantas depende también un poco de la temporada es buscarlo un poco lo que no os recomiendo para nada si os fijáis aquí las semillas de olla pero de estas páginas en concreto estas páginas como se ha hablado en vídeos anteriores son orientales entonces qué pasa yo la experiencia que tengo es que no son verdad estas semillas son un timo porque te llegan otras plantas y de cada si tú te metes aquí por ejemplo me da igual aliexpress van god hay otras y cada vendedor que tiene esta página cada uno te manda una semilla diferente y yo sinceramente no he encontrado la buena pero bueno mil anuncios hay poquitas hay poquitos esquejes pero hay y lo bueno de mil anuncios es que como son esquejes de aquí de españa entonces os llegan muy rápido otra ebay aquí lo tengo aquí en ebay podéis ordenarlo si queréis mirar primero los precios más bajo si queréis alguna olla en concreto aquí por ejemplo ya os van apareciendo bastantes esquejes o sea ya dependiendo un poco de lo que busquéis vamos del precio más barato al más caro cuidado si estáis interesados en la olla que querí tened mucho cuidado con con estos esquejes porque porque muchas veces te mandan lo que es la hoja simplemente entonces que qué problema hay con esquejar la hoja no siempre sale la planta hay veces que sí que empieza a salir como una especie de bulbito justo justo debajo de lo que es el tallito de la hoja entonces ahí sí brotará una planta en un futuro pero no todos los esquejes por por hoja te sacan la planta algunos y algunos no cuidado con esas compras lo mejor es comprar un esqueje que tenga al menos dos o tres nudos a ver si os puedo enseñar alguno para que lo veáis mira vamos a quedarnos aquí por ejemplo la olla carnosa los nudos justamente es donde salen las hojitas vale entonces lo ideal para el esqueje es que lo manden al menos con dos o tres nudos y aparte de los nudos es es recomendable que tenga al menos 10 10 centímetros aquí ya dentro de esto y también lo que os he comentado en anteriores vídeos muchas veces si os metéis en un vendedor en concreto veréis que tiene más esquejes de esta planta y si no es de esta de otras es dependiendo lo que estéis buscando de lo que os guste pero bueno ebay está bien lo malo lo malo de ebay es que no tiene todo lo que queremos por ejemplo la olla imperialis yo estuve mucho tiempo buscándola tiene poco aquí por ejemplo tenemos las semillas tenéis que tener mucho cuidado con las semillas de olla ya que a medida que pasa el tiempo la viabilidad de las semillas se reduce entonces qué pasa si la recolección es reciente si es probable que os germinen pero a medida que va pasando el tiempo esas semillas pierden efectividad entonces lo mismo gastáis el dinero y veis que la semilla nunca llega a germinar es lo malo de las semillas de olla esta en concreto la imperialis es una olla muy bonita pero si os fijáis las que tienen por aquí en ebay son muy caras o sea porque vienen de fuera y os mandan la planta si la planta es preciosa muy bonita pero el precio es muy caro ahora os enseñaré donde la he encontrado yo más barata sabéis si será la planta pero pero es un precio muy caro para una sola planta si que verdad que el envío de al enviarlo de fuera cuesta dinero efectivamente pero no todos nos podemos permitir el gastarnos 40 a 50 euros en una sola planta así que bueno os quería enseñar está también aquí también tiene semillas de olla no tienes queje tiene semillas entonces igual hay que tener mucho cuidado con esto tendríais que hablar con el vendedor y preguntarle de cuándo son las semillas yo os enseño la página he cogido semillas por aquí pero a mí personalmente no me han germinado no me acuerdo cuál escogí cogí dos o tres diferentes pero en particular estas de olla no me han germinado yo lo dejo aquí por si queréis probar si queréis ponerlos en contacto con el vendedor yo a raíz de aquí ya dije que se acabaron las semillas de olla no iba a perder más tiempo con ellas no prefería tener ya directamente les queje porque aquí por ejemplo si tienes 10 semillas pero de las 10 semillas no me ha germinado no me ha germinado ni una por lo tanto me he gastado un dinero en una planta que no tengo una vez que compré las semillas fue cuando me enteré de lo de la viabilidad de las semillas de olla es una pena no haberlo sabido antes no haberme informado antes pero muchas veces cometemos estos errores vemos una semilla de una planta que nos guste decimos ahí está la quiero la compro y una vez que la has comprado y ya te ha llegado a casa es cuando de verdad te informas de a ver cómo voy a germinar esta semilla y resulta que que lees que es muy poco viable que te salga la planta de todas maneras lo intenté de hecho las semillas siguen plantadas llevan ya dos meses si no me equivoco fue a finales de enero cuando la recibí estamos en enero febrero marzo abril tres meses o sea llevarán dos meses y medio más o menos y todavía no ha germinado ni una pero bueno ahí están a ver si quieren salir otra página esta sí es de esquejes a ver si aquí está hoyas no tienen mucha variedad tienen poquitas pero sí que verdad que el envío es rápido esta página me gustó por eso porque tiene un envío bastante rápido creo recordar que tardó dos semanas o algo así es europea entonces no es que tenga mucho pero tiene unas poquitas y para empezar con esquejes de olla está bastante bien la la variedad lo pasa de los que seáis más exigentes esto se os va a hacer a poco pero bueno para empezar no está mal el precio es baratito y tendrías unas unas pocas ollas de este vendedor también me gustó a ver os comento este vendedor lo encontré por ebay hacía tiempo entonces qué pasa nivel tiene como vende más tiene mucha más variedad que aquí en su misma página está por ejemplo la olla bella no la tenía aquí en la página le dije que por favor le mande un correo le dije que por favor si la podía añadir a su página porque al comprarlo a través de su página web es más barato que no comprar un ebay en ebay como ebay se lleva un porcentaje lo tienen un poquito más caro entonces yo le comenté por favor si lo podía añadir aquí a su propia página y lo añadió entonces lo conseguí un poquito más barato muchas veces cuando hacéis compras grandes o tenéis algún o queréis alguna exigencia en especial y hablar con el vendedor vale os voy a enseñar otra página esta página es de si no me equivoco es de tailandia me suena que era de tailandia aquí por fin ya encontré muchas variedades de olla que no encontraba por ningún lado a ver si encuentro está aquí creo a ver aquí a la derecha lo tenemos hoy aquí olla 223 ya tiene 223 resultados distintos para hoy o sea tiene mucha variedad de olla aquí es donde por fin encontré la olla imperialis voy a poner en el buscador no os asustéis por los precios a ver si lo encuentro y no lo veo ahora en el móvil tiene una opción que sale así está aquí yo creo sí lo tuja y tardó un pelín en cargar esta página al ser de fuera pero bueno está bien entonces hemos puesto del más barato más caro el precio está en dólares pero para que os hagáis una idea en los que tengáis el euro como yo los dólares y el euro son muy muy similares creo recordar que el euro es un pelín más barato pero nada es un pelín que no se aprecia podéis considerar que os va a costar 3 con 75 euros aproximadamente bueno y como podéis ver tiene una variedad tremenda 223 resultados ya esta página aquí por fin ya encontré la olla imperialis no me acuerdo si al ponerla en el buscador imperialis no sale no sale creo recordar que tenía los tres colores en blanco en burdeos y en rosa a ver si os la puedo enseñar esto lo malo del buscador de esta página es que como es una página extranjera no sale creo recordar que la imperialis estaba por el 7 por el 10 valía cerca de 6 euros y algo también nos digo la parte negativa de esta página es que al venir de fuera el envío tarda bastante si no me equivoco a mí se me demoró cerca de dos meses pero bueno los esquejes llegaron bien ellos los los envuelven con fibra de coco entonces aún pasando tanto tiempo llegaron humedecidos todavía o sea veis tiene un montón de de ollas me encanta esto para los que os gusten las ollas como a mí esta página os va a encantar mira aquí ya está la imperialis en rosa y en roja o sea como la imperialis a lo mejor se os ocurre otra que os haya gustado vosotros más seguramente aquí la vais a encontrar esta esta también tiene la flor muy grande es preciosa esto es echarle un ojo y mirar a ver que os gusta y que os deja de gustar y la última página me la he dejado para el final tiene mucho que ver con esta si os fijáis aquí pone asian plant sport me la busqué directamente y premio aquí tienen tantos esquejes como plantas de olla a ver aquí por ejemplo plantas si se quiere meter estas páginas al ser de fuera es como que tardan más en cargar les cuesta un poquito pero bueno llegan a cargar veis aquí tenéis plantas directamente si estáis buscando plantas o sea mirad la imperialis esta es la planta directamente no les queje la kerry los que conozcáis la kerry la tienen aquí variegata albomarginata o sea es preciosa y no solo lo que es la hoja tienen el esqueje la planta y es bastante grande y aquí de esquejes a ver si lo mirad roter cuten perdonad por mi inglés no es muy bueno vale aquí en el buscador directamente le ponéis que os dé 100 resultados para no andar pasando las hojas las páginas y lo podéis ordenar igualmente por precio del barato al caro esta pasa lo mismo que la otra va a tardar cerca de dos meses en llegar llegan muy bien pero tardan fijáis el precio lo que también os tengo que decir tanto esta página como la anterior que os he enseñado el envío sí que es verdad que es un poquito caro o sea prácticamente es el doble si cogéis por ejemplo este esqueje vale 375 pensad que con el envío se os queda en el doble este esqueje pero aquí es donde por fin encontré gran variedad de lo que buscaba que no encontraba por ningún lado entonces poco a poco pues he ido comprando esquejes os quería enseñar creo que estaba al final ah mira aquí está si os fijáis en esto de aquí 378 resultados tiene muchos más que la otra y aparte de olla tiene otras plantas que a lo mejor os gustan os interesan pero bueno este este tema iba de ollas y nada esto todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo no olvidéis suscribiros al canal y regaladme un like que me ayuda mucho bueno gracias a todos buen día